Por dejar el cigarrillo Cosas raras yo he intentado Probé con manis alado Y galletitas de arroz Le di de punta al mentón De todas las pastillitas Por dejar el cilindrico Casi caigo en el abismo De la goma de mascar Hice un curso en el mapá Me la di de acupuntura Me confesé con el cura Y me mandó a rezar Salgo a caminar Como gasto de championes Por las galerías Junando a la gilería Echando humito al pasar Y cuando juega Uruguay Me enloquezco mismamente Yo solo tengo en la mente Lo de volverte a pitar A mi me espiache el fascículo Aunque ladren que mejor Meterse en la boca un yuyo Masticarlo propiamente Probé hasta con un chupete Pero na' que ver Na' que ver Na' que ver Ahí va Casi piro por el cucho Por dejar la nicotina Resbalé en aquella hina Di bardín y fisuré Entonces fue que probé Amarrarme a la catrera Por suerte llevo tijera Y me liberé Para poderle zafar Me alejé de la cantina Ahí conocí una mina Que le encantaba fumar ¡Qué cosita! Y cuando juega Uruguay ¡Ay sí! Me enloquezco mismamente Yo solo tengo en la mente Lo de volverte a pitar Y pa' peor Me grita toda la gente Apretando bien los dientes ¡Ahí va! Puchito apagado